Te vas de mí, no lo puedo evitar Y aunque me duele, ya no voy a llorar Porque yo sé, que nadie te amará Como te amo, y sé que volverás Tú volverás, yo sé que volverás Cuando te encuentres quien a ti te haga llorar Y llorarás, yo sé que llorarás Cuando también a ti te hagan tanto mal Tú volverás, yo sé que volverás Cuando comprendas que nadie más te amará Y llorarás, yo sé que llorarás Cuando también a ti te hagan tanto mal Te vas de mí, no lo puedo evitar Y aunque me duele, ya no voy a llorar Porque yo sé, que nadie te amará Como te amo, y sé que volverás Tú volverás, tú volverás Tú volverás, yo sé que volverás Cuando comprendas Cuando comprendas que nadie más te amará Y llorarás, yo sé que llorarás Cuando también a ti te hagan tanto mal Música 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 Música